La Comunidad Nacional está presentando en el Teatro Celis, Edipo Rey. Y estamos junto a su director, dramaturgo, actor, una gran figura del teatro en España, Andrés Lima. Gracias por estos minutitos, que sabemos que una agenda cargada desde que llegaste ya hace ocho semanas a nuestro país. Sí, sí, hace ocho semanas que estamos aquí en esta aventura que es Edipo Rey. ¡Qué lindo! Esta aventura que, bueno, para quienes no conocen o no saben, hablemos un poco de Edipo Rey, hablemos de también lo actual que es presentar este tipo de clásicos. Bueno, la comedia viene en un trabajo también presentando los clásicos que hoy también pueden ser muy contemporáneos de alguna manera. Sí, Edipo y la tragedia griega en general para mí es paradigma de modernidad, aunque parezca extraño decirlo porque se escribió hace 2.500 años por Sófocles. Pero tanto la teatralidad del teatro griego, nunca mejor dicho, cómo nos expone los problemas del ser humano, como el propio lenguaje, vía, pasando por la traducción que hemos hecho, pero que resulta todavía muy moderno. La pregunta fundamental en Edipo, hasta qué punto nos desconocemos como seres humanos y de lo que podemos llegar a ser capaz, sigue muy vigente y atrapa al público todavía. Qué interesante eso del teatro griego que también le habla, esa comunicación con la sociedad, que de alguna manera nuestra comedia nacional también brinda eso, nos da la posibilidad de acceder a ese teatro, ese diálogo constante y sobre todo en esto que decís del análisis del ser humano, que creo que nunca sabemos quiénes somos finalmente. Sí, bueno, para mi gusto el teatro dialoga con el ciudadano directamente, y más en un sitio como aquí, donde el ciudadano, la ciudad, el país, es el soporte del teatro público de aquí. Y entonces esa relación política, porque no, del ciudadano con la polis y con el teatro, da lugar a algo muy hermoso, que es el origen del teatro es Edipo, es la tragedia griega, ¿no? En donde el coro, es decir, la ciudad, forma parte fundamental, en este caso el público y el coro que es representado en escena, ¿no? Y ese cuestionamiento del ser humano y de la política que se ejerce a su alrededor y de la justicia, Edipo es un caso claro de corrupción, aunque él no esté seguro, pero dentro sí que sabe que ha cometido un crimen, ¿no? Entonces, esta relación del poder con el ciudadano, del hombre consigo mismo, del cuestionamiento de la moral, de la política, de la ética, es algo que no muere, aunque pasen 2.500 años. Y he de decirte que además el lenguaje de Sófocles, para quien no lo conozca, a veces es parecido al de Scorser, una película absolutamente moderna, de diálogos rápidos y muy asesinos, ¿no? Bueno, eso también me resulta interesante, porque a veces hablamos de los clásicos y comúnmente podemos pensar, bueno, nos queda lejano, qué difícil o incomprendido por la modernidad, pero en este caso es todo lo contrario, ¿no? Porque quizás se habla hasta un mismo diálogo, una forma de hablar hasta similar, digamos, que nos hace entendernos rápidamente. Sí, el trato griego se caracteriza también por ser muy accesible, quiere decir, se pone en el lugar de los personajes, en el lugar del espectador y busca la empatía, aunque sea desde el horror. Y eso es difícil de superar. Hay teatros clásicos, el barroco español, que todavía no tienen una relación tan actual como el teatro griego. El teatro griego creó las bases del teatro occidental y las mantiene intactas. Es un disfrute a mí, no me cuesta, yo tengo que hacer una traslación enorme para dirigir Edipo Reini y los actores tienen que comprender claves de otra época. Es absolutamente universal y atemporal. Y hablemos un poco, hace ocho semanas que estás, pero viniste anteriormente, tuviste otras oportunidades en nuestro país. ¿Qué vínculo tenés? ¿Disfrutás el estar acá también? ¿Cómo es eso para ti? Bueno, disfruto mucho de Montevideo. Es una ciudad muy amable y me han tratado fenomenal y me siguen tratando. Yo entré aquí un poco vía Mariana Perkovich hace años. Nosotros habíamos trabajado juntos en el Royal Court en Londres. Y fue muy bonito. Después José Miguel Hernández, bastante gente que quería que yo pudiera trabajar aquí y que yo me animaba también. Y después Gabriel Calderón me llamó, soy un gran admirador de su literatura dramática y ahí no lo dudé y vinimos y estamos en este barco. Y la posibilidad también que a veces los uruguayos no nos damos cuenta de tener un elenco estable, como es la Comedia Nacional, ¿verdad? Que esté presentando constantemente espectáculos sumamente accesibles y el valor que tiene también tener un elenco estable, como grupo humano y cómo es para vos también entrar ahí como director, ¿no? Como un elenco que ya viene con un accionar en conjunto. Bueno, para mí es fundamental. Yo soy un gran defensor en cualquier tipo de país y de sociedad del teatro público, de todo lo público. Es un bien que tiene el ciudadano y que hay que cuidar, ¿de acuerdo? Como la sanidad o como la educación. Para mí la cultura es igual de importante. Y te da la posibilidad de tener un teatro como este, donde hay un elenco fijo y donde el trabajo se da mucho más en profundidad, puesto que todo el camino que tiene recorrido ya el elenco, a través de diferentes directores, diferentes propuestas, lo hace especialmente adaptable y maleable a cualquiera que venga, ¿no? Y es un ejercicio muy bonito, muy bonito de venir a nadar aquí con ellos y que haya una comprensión total. Aparte que hay un nivel muy alto de capacidad actual, o sea, de calidad en la comedia. Y además también que ya desde el año pasado se cuenta también con jóvenes estudiantes, ¿no? Que se suman. Que eso creo que también le da un agregado a la Comedia Nacional en los últimos años, que está buenísimo. ¿Cómo lo viviste tú como director también eso? Bueno, yo en esa... ¿Hay pasantes también que están en Edipo? Bueno, hay becarios, hay dos, después la gente que se ha unido, pero el nivel profesional es muy alto de la compañía. Yo tengo desde la gente que lleva muchos años ya aquí trabajando, hasta los recién ingresados, intentando hacer un coro, que es realmente la propuesta de nuestro Edipo, es la del coro y de cómo el coro escupe de repente a los protagonistas o a los antagonistas de la historia. Pero sin embargo lo importante es la noción de coro, de no tener, destacar una personalidad especial, todos somos iguales. Y eso es muy importante para el Teatro del Ruego y para nosotros hoy. Excelente. Bueno, la invitación está hecha, Edipo Rey. De alguna manera todas las personas que vengan a verlas se sentirán interpelados. De alguna u otra manera ahí aparecerá la interpelación a un montón de cuestiones humanas. Sí, Edipo es Edipo y es famoso precisamente por eso, ¿no? Porque va recorriendo Sofocles con nosotros, nos va desmadejando muy poco a poco la trama, que sigue siendo original, ¿no? Es una persona que quiere descubrir un asesinato sin saber que él es el asesino. Y todo eso metafóricamente tiene mucho que ver con el sentimiento de culpa de cada uno de nosotros, con la corrupción que podemos llegar a tener dentro, con la falta de conocimiento de nosotros mismos y con incluso la destrucción de un montón de principios morales a favor de la normalidad, ¿de acuerdo? El destino es algo que cada uno se va labrando con sus acciones, no nada que nos imponga nadie antes. Y ahí aparece también el claro oscuro que todos los seres humanos podemos tener, ¿no? Podemos llegar a desconocer qué tan oscuros podemos llegar a ser. Sí, bueno, la tragedia trata fundamentalmente sobre eso. Mientras que los héroes modernos hablan de otras cosas, la tragedia se centra precisamente en la parte más oscura y nos la enseña como un espejo. Eso es su gran maestría. Andrés, un lujo haberte tenido. Gracias por estos minutos. Y bueno, la invitación está hecha. Van a estar hasta el 23 de julio acá en el Teatro Solís. Las entradas están en Ticantel, también están acá en Boletería, así que no se lo pueden perder. De verdad, gracias por estos minutos. Y bueno, te esperamos nuevamente en nuestro país, cuando quieras. Encantado.